Mirándome, preguntándome y solo buscándome Que yo no lo amaba, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido A mí no me puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, lléate conmigo Perdido porfa no te vayas, lléate conmigo Me tienes como loco buscándote, no tengo sentido A mí no me quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, lléate conmigo Perdido porfa no te vayas, lléate conmigo Me tienes como loco buscándote, no tengo sentido Ningún me quiero tocar por estar contigo Champagne, fútbol y rumba, y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida siempre y no hay una segunda Vamos a bailar, tío, buscándote, sentar y prender Pesarla bien, vamos a rumbear, vamos a beber Vida un lugar al día que yo te doy 100 Vamos a bailar, tío, buscándote, sentar y prender Pesarla bien, vamos a rumbear, vamos a beber Vida un lugar al día que yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una Que aquí no nos vamos, que siga la junta Baby no es en el sí, fui linda en el disco No me perdés porque estoy feliz Pensamos en la playa y nos pongo pa' mi cama Jueve el culo como bailan en Brasil Hoy la noche se acaba, jugando en mi cama La noche te soñé y me quedé con la cana Vente apague el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, como no queda apretado Pero es hora de quitarlo, ey Una noche tú, la hay mía La luz te acaba, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Le voy a dar el toque de Dios diga, ey La noche tú, la hay mía La luz te acaba, pero tú estás prendida Con lo que me dice que siga Le voy a dar el toque de Dios diga Y yo acá está rico y no ching quiere verte Tú y ella y yo tampoco empiezan a envidarte Tu gato dice que es real para tu mente Le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Que ese es un frío, tú estás celoso Que solo yo haya bajo tu gozo Bien viva la noche, tú nos tocó Y ese puntito de mi boca está chicoso Que no perdone la vida ni Jesucristo Que yo también me atrapase con tu culito Pero uno va a comparar, porque yo nunca compito Me vuelve, no se va a atrapar, rinco margarito Solo quiero pelear, que la acabo me hablarte Muerte a ti, déjame verte, todo va a tu parte Llegándote a la vida ya se diga Llegándote a la vida ya se me голос de mi风 Y la noche de tú viajar y mía La noche de tú viajar y mía Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver Ese cuello es un rabeo, mami, tú estás bien desnida Te toqué y está abajo más desnida Tienes ganas que todo el mundo te olvida Dejamos que la luna había estida Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Hoy yo te tengo pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, le presento a José Tío, no me compliques, ¿cómo te expliques? Que a mí me guste pasar a la reyte ¿Cómo te expliques? No me compliques Que a mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos sicari Yo tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta porque Ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me compliques, ¿cómo te expliques? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te expliques? No me compliques A mí me gusta pasar a la rica No me compliques, ¿cómo te expliques? Que a mí me guste pasar a la rica ¿Cómo te expliques? No me compliques A mí me gusta pasar a la rica No sigas la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toca seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir Las botellas llegando y no las pedí Sola la casa y están todas solitas Si saben como soy, ¿para qué me invitan? Pa' que me invitan Le gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un troco de manovia borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flow Le corre por las venas Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un troco de manovia borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flow Le corre por las venas Mamá, calmo Dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando Y tú estás perdiendo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O si no decime a mí ¿Cómo terminamos así, así, así? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Yo sí quiero comerte Obvio Pa' verla de ella sin telescopio Llevo el tiempo encerrada Y que aquí anda como copio Yo te doy cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Pepe, ella promete a la misiones Se siente triste creepy Quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te cocino La luna y una botella de vino De este salvaje yo soy tu domino Le gustan los manates Pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le diré si es adió La mía es una santa, no sé quién salió Como vino la impresiona Porque ella la vio Ey, tú me piensas que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la mía se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le conté Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Siendo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos cosas solo diferentes Baby, tú no sabes de mi mente Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda decir que Ahora tú buscamos Busca ella Party con la botella Te hacía el maltrato que puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella No le pudo Cambió Lo que ella Party con la botella La te hacía el maltrato que puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió Y te estás pagando Se fue el balón de izquierda Seguí jugando Mientras grabaste Estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Te vas pa' la calle Sin darte taller Con este traje Yo dudo que ella pa' ayer Siempre linda Poco sin maquillaje Siempre en línea Automático Y mi 7 Ahora todo cambió Busca ella Party con la botella La te hacía el maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Busca ella Party con la botella La te hacía el maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que siga Vivir la vida Si me están los sentimientos El novio que tenía La escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más culo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prenda y sin luces La más dura de todas y se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de la foto que publicó Tiene mucho estrellón, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy Se puso más linda Más chula, más linda Hey Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Se puso más linda Se puso más linda Se puso más linda Y aunque siempre ha sido bella Yo no sé si te te aborrecía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Más chula, más chula, más linda Me acuerdo aquella noche que era un de perreo A que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Más chula, más chula, más chula, más chula, más chula Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un de perreo A que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo a los fines Hey, ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están huyendo calle esos jeans Ese buri no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Ser con tus amigas Siéntete bien buena Lo que tú querías Surplaya y arena ¿Dónde estás mentira? Porque Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un de perreo A que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que era un de perreo A que le estás huyendo Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Yeah, yeah, yeah DJ Cuervo Demostrando como que se hace